Como parte de las actividades que realiza el Sistema DIF Municipal en Guadalupe en el marco del Día de la Familia, para este fin de semana invitan a todos los guadalupenses a disfrutar de un domingo familiar que consta de actividades artísticas, culturales, corredores gastronómicos y artesanales. Así lo informó Estrella Martínez, directora de la Dependencia. Claro que sí, pues estamos muy contentos y dando a conocer el evento que hemos preparado con mucho cariño para todas las familias de Guadalupe. Ha sido una encomienda que nos ha dado el maestro Julio César Chávez y la señora Susy Solís. Hemos estado trabajando en bien de las familias y creemos que esta es una excelente oportunidad para generar un evento que tendrá muchos atractivos para los niños, para los grandes, abuelitos y tíos, donde puedan convivir y reforzar esos lazos que buscamos sean muy estrechos en la familia. Tendremos actividades artísticas, habrá un foro artístico, actividades culturales, talleres de pintura y de algunas otras cosas que les va a encantar a la familia. La promoción de juegos tradicionales como la lotería, la memoria. Tendremos la participación de la dirección de valores que tendrá por ahí un taller de Lego para la familia, donde van a poder conocerse mejor a través del juego. Juegos mecánicos, una granja, un corredor artesanal y gastronómico, donde la familia puede disfrutar de un día completo, divirtiéndose, gozando y, como les digo, pues reforzando los valores que nos deben distinguir como familia de Guadalupe. Las actividades comenzarán con una rodada ciclista que partirá del Jardín Juárez, lugar en donde se realizarán todas estas actividades de manera gratuita. La cita es en el Jardín Juárez, comenzamos 10 y media de la mañana con una rodada, invitamos a todas las familias que se animen, que se vengan con sus bicicletas y que nos acompañen al recorrido, que partirá del Jardín Juárez, como te comento, 10 y media de la mañana y a partir de las 12 del mediodía el resto de las actividades hasta la noche. Pues estamos convocando a quienes viven en la zona, aquí en el centro, las colonias aledañas y también a las comunidades, así es que esperamos una gran participación. Si Dios quiere, pues que este domingo familiar se disfrute acá en el centro, con una gran participación. Un número estimado quizá no te lo pueda decir, pero la expectativa sí es grande. Las actividades serán gratuitas, solamente lo que es el corredor gastronómico y artesanal, obviamente pues tendrá un costo, pero el objetivo también es apoyar a la economía local. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.